El secreto de los frijoles es el amor que le colocó al hacerlos. Mi nombre es Auralia Cerna Jiménez, vivo en el barrio La Onda hace 15 años. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Frijol verde? Yo conozco varias preparaciones de frijoles. Que cuando vivía pues en el campo se preparaban de otra forma, que sólo se le echaba pues el revuelto normal, yuca, plátano. Y ya cuando se iba a servir, sólo se servía y se le echaba mantequita. Auralia Cerna Jiménez. Ah, no, el frijol verde no se remoja porque es muy blandito. Para hacer los frijoles, primero que todo se coloca a cocinar la pezuña, la papa secha entera, zanahoria. Luego se deja, se deja pitar. Después de que uno pita la primera vez la papa, la zanahoria y la pezuña, entonces ya uno saca la pezuña y ya vuelve y se le agrega a los frijoles, ponerle el plátano, la sal. Y ya se va. La papa vuelve a poner a pitar. Se licúa la papa y la zanahoria y se mezcla con los frijoles para que queden espesitos. Luego entra a hacer un hogadito para mezclarle, bien sea al que le guste mezclarle el hogado o cada uno le va echando a su gusto. Depende como uno haga las cosas, así mismo van a saber. Hola, muchas gracias. Con mucho gusto, los hice con mucho amor para ustedes. Son muy ricos. Son muy ricos. Son muy ricos. Eż muy ricos. Son muy ricos. eu muy ricos. Son muy ricos. Gracias por ver el video.